¡Gracias por seguir conectados con Playlist Medellín! En este segundo bloque voy a invitarlos a que viajemos a México, país natal de Juan Álvaro Iorio, más conocido como IOMX. Un artista que fusiona el rap y la música urbana con diferentes raíces latinas, como el reggae, la música regional mexicana y la electrónica. ¡Hey, qué onda! ¿Cómo estás? Medellín, en Medellín, habla Iorio, desde Guadalajara, México. Siempre les he dicho a toda la gente que para mí Medellín es mi segunda casa. Colombia siempre me trata de un chido y la neta esta vez los veo con ustedes para presentarles un video, una canción súper divertida, una paisana de ustedes, paisa de Medellín, bella por todas las mujeres de Medellín, que es Nati Botero, esta canción se llama La Lengua, es una fusión de dancehall, salsita y todas las cosas. Bueno, la presencia de Nati Botero que es toda una belleza paisa y que Colombia la ama, me hace que cuando yo llego a Colombia y estoy con Nati, la puerta se me abre sola. Ella es un angelito y la quiero con todo mi corazón, así que les dejo el video para que disfruten la lengua y todos salgan la lengua y la usen para un artículo, algo más divertido, andar sapeando como dicen aquí. Oigan, ¿les gustó la lengua? La neta a mí me hace súper chido y súper divertido que esta canción donde hablo un poco de cachondesco, cachondesco, como decimos nosotros los mexicanos, en Colombia dicen no tienes tanta lora, pero bueno, entre Nati y yo hicimos una combinación divertida, fina, elegante y cachonda. Entonces, seguro aquí en Medellín se vuelven locos con la lengua porque la neta, la gente aquí es divertida, cachonda y todo bien. Y ahora, lo que a mí me gusta de la tierra mexicana, lo que más me apasiona es, aparte de su música, esos colores como súper sinaloenses, esos tonos bien norteños, la tuba, el acordeón, es algo que quise incrustar en esta canción de Así Soy Yo, el nuevo video ya lo pueden ver en YouTube. Ya está listo, Telemedellín, muchísimas gracias por invitarme, la neta es que, como les repito y les repito, para mí siempre están transmitiendo para Medellín, para toda Colombia, porque este canal se retransmite en toda Colombia y se retransmite en Estados Unidos. Es más que un placer porque me siento muy contento y muy feliz estando al lado de ustedes. El video de la lengua con Antibotero, sé que los volvió locos, el video de Así Soy Yo, sé que les encantó. Ahora, yo les invito, neta, que estén en su casa, que lo primero que tienen que hacer, la gente que esté ahí, antes de darme follow en Instagram y le den like a Facebook, es una red social, a mí lo que me interesa es que vayan a la Spotify, y que vayan a la Apple Music, y que vayan a las tierras digitales, primero a las plataformas y buscan IOMX, aquí a salir, IOMX, y ahí mismo primero le dan a seguir. Si les gusta la música, estoy seguro que les va a gustar, ahí hay hip hop, ahí hay trap, ahí hay reggaeton, ahí hay reggae, ahí hay dancehall, ahí hay regional mexicano, ahí todo. Así soy yo, así se llama el disco, así soy yo, me gusta de todo y ahí lo meto. Ahora, ya que vayan a la plataforma digital y si les gustó el disco, entonces vayan a ver a este personaje, vayan a la red social, a ver las bobadas que yo hago ahí, porque primero la música, después la vida. Así que los veo entonces en las plataformas digitales, IOMX, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Deezer Colombia, muchísimas gracias que siempre están apoyándome y siempre están sacando la música de I.O. en las playlists. Telemedellín, pues que mío, nos quiero un chingo Medellín, nos quiero mucho Colombia. I.O., qué buena energía, gracias por hacer parte de Playlist Medellín, nosotros también te queremos. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos llegado al final, pero espero que hayan agregado todos los recomendados. El reggaetón, títanos, el reggaetón. El reggaetón italiano de Mark Kille. El pop urbano de Sara Borraez y la música fusión de IOMX. Tú también puedes hacer parte de nuestra playlist. Solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales y al correo que aparece en pantalla. Ya mínimamente debes tener un videoclip y, por supuesto, composiciones propias. Recuerda que tenemos una cita cada semana para conocer y disfrutar de las nuevas propuestas musicales de los artistas de la ciudad, del país y, ¿por qué no?, del mundo. Para mí es un placer acompañarlos. Nos vemos en la próxima.